Seguro estás en este video porque tienes algún problema con tu iPhone o con tu iPad y más si en este momento estás utilizando una beta con eso de que está iOS 14 beta así que probablemente quieras solucionar tu problema y te has encontrado con el famoso modo de recuperación ¿Qué es este modo? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se activa? Bueno, vamos a contestar esas preguntas en este video Primero, ¿Qué es el modo de recuperación? ¿Y para qué sirve? Este modo es un estado en el que el iPhone o iPad se conecta a iTunes para poder resolver problemas en el sistema operativo Dicho de manera más sencilla, si su iPhone se reinicia o tras actualizarse simplemente ya no funciona el Wi-Fi o la cámara o lo que sea lo pueden solucionar con el modo de recuperación Así que se trata de algo muy útil ¿Pero cómo se activa el modo de recuperación? Bueno, se puede hacer tradicionalmente con una combinación de botones sin embargo esto a menudo es muy enredoso y algo complicado para la mayoría de los usuarios o también puede ser incluso imposible para los usuarios que tienen los botones dañados que no les funciona el botón de volumen o el botón Home Entonces, afortunadamente existe una manera de entrar y salir del modo de recuperación muy fácil y sencilla Además, gratuita y se trata de la aplicación llamada ReiBoot La pueden descargar en el enlace abajo en la descripción de forma gratuita para esta función y está disponible en macOS y en Windows Una vez que la tienen descargada, instalada la abren y les pide que conecten su dispositivo a la computadora mediante el cable USB a Lightning También tienen que introducir el código en la pantalla de bloqueo y le dan en la opción de entrar o poner en modo de recuperación y esperan unos segundos y les mostrará a su iPhone la pantalla de que está en modo de recuperación abren iTunes y entonces ya pueden actualizar o restaurar su dispositivo para solucionar el problema También, si por algún motivo ustedes desean salirse del modo de recuperación le dan en la aplicación de ReiBoot en salir y tras unos segundos su iPhone se reiniciará y lo podrán utilizar con normalidad Pero, ¿qué pasa si ustedes no tienen ni idea de cómo solucionar algún problema con iTunes? Bueno, lo pueden solucionar precisamente con ReiBoot aunque aquí necesitarán la versión Pro pero la pueden adquirir con un descuento con el código que está abajo en la descripción Claro, si ustedes necesitan esa versión pero lo pueden hacer totalmente gratis lo de entrar en modo de recuperación y solucionarlo con iTunes Así que, dejen su comentario dejen su like y también subiré un video próximo también de cómo resolviendo un fallo con ReiBoot Así que, suscríbanse y síganme en Twitter Soy Álvaro y los veo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!